Ahora estamos con Lili en metro y bueno, el de Lima, Perú y se ha quedado asombrada de ver tantas cosas. Mucha cantidad de pañales. XG, lo que necesita tanta gente es ver eso. Ah, mira, 32 soles que son más o menos 10 dólares. A ver qué más hay por acá. Mira, todo esto son leches, leches, leches. Mira, la leche la ponen con alarma porque hay mucha gente que le gusta llevar.